Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están mañaneros, muchachitos? ¿Qué tal se portan? Bueno, yo les quiero contar que nosotros también iniciamos con una noticia, triste noticia, pero la iniciamos con punta porque estamos rindiendo honor al comandante Ubala que lamentablemente falleció en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula el día de ayer y pues esta definitivamente es una triste noticia sobre todo para el arte y la música hondureña porque pues él realmente ha sido un ícono de esta música que nos representa tanto como Catracho que es la punta. Así que realmente pues nuestras muestras de pesar para su familia obviamente y también pues para todos los integrantes de este grupo que ha marcado la historia y que nos ha alegrado tanto en diferentes puntos del país y también a nivel internacional. Es realmente triste, la música hondureña pierde un gran valor arte, pero sabemos que también todo ese legado que deja nos quedará para muchos años y sobre todo para sentirnos orgullosos de esta música tan bella que tenemos en Honduras que es la punta. Así es. Muchachos, yo pino chicos que le rindamos un aplauso hasta el cielo. Ahí está. Un gran artista hondureño. De parte de las mañanas de 5. Bravo y la verdad que sí, el cielo también está de fiesta por recibir un grande de la música hondureña.